Soy Cristina Espinosa Villegas y soy de México. Mi negocio se llama Brandis Painting Inc. Nosotros hacemos pintura industrial, residencial y comercial y renovaciones residenciales. Mi negocio lo empecé en 2016. Empecé con cero experiencia, pero mucho conocimiento en el negocio de la pintura. Mi reto más grande fue empezar en esta industria, donde la mayoría son hombres. Yo conocí a BDI en el Centro de Mujeres en un meeting, en un meeting de café con los contractistas. Y ahí me presentaron al equipo de BDI. Y me dijeron que me pudieran ayudar con las certificaciones, que es lo que yo andaba buscando. Ser certificada, que mi compañía tuviera certificaciones y buscaba la manera de cómo hacerlo. El soporte que recibí de BDI fue demasiado. Prácticamente ellos me abrieron los ojos a este nuevo mundo de poder hacer negocio con el condado de Mecklenburg. La ayuda que recibí de BDI fue mi certificación de HUB, mi certificación de MBE y mi certificación de HUB MBE y el SBE. La diferencia que he hecho en mi negocio trabajar con ellos es, no sé, podría decir que es grande, porque me han ayudado a que yo pueda trabajar con el condado y me han ayudado con mi crecimiento en la compañía. Las cosas más importantes que he aprendido trabajando con BDI es que cualquier persona, cualquier compañía como minoría, cualquier compañía como dueña, mujer, dueña de negocio, o por muy pequeño que sea tu negocio, ellos pueden ayudarte en el camino a crecer, a hacerte, darte a conocer. Yo le diría a las personas que no se han conectado con BDI que dejen de perder más tiempo, que se conecten, que saquen provecho de los recursos que tiene BDI, como son las certificaciones, el statement, capability of statement, que son las conexiones, puedes ir a juntas de negocios, eso te ayuda a conectarte con otras empresas y a que tu negocio crezca y todo conlleva a que tengas más capital, a que crezca tu negocio. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Mecklenburg, con el condado de Mecklenburg, en dos proyectos, los cuales fueron la West Boulevard Library y el Sugar Creek Library. Nosotros hicimos pintura interior, prácticamente les cambiamos todo el look, toda la vista a la librería. Y les encantó y a mí me fascinó que a ellos les haya gustado nuestro trabajo. Entonces, todos tenemos la oportunidad, solo es cuestión de hacerlo, de contactarse con BDI porque estoy seguro que no se van a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.